ATERSA, todo en energía solar fotovoltaica. Hoy vamos a enseñaros uno de nuestros reguladores de carga, en concreto uno que utiliza la tecnología de MPPT para regular la carga de las baterías. Este equipo es el que se encarga de cargar las baterías directamente de los paneles. Además, este equipo en concreto siempre busca el punto de máxima exponencia de los paneles para inyectar la mayor cantidad de energía a las baterías. Vamos a proceder a abrir la caja y a ver lo que nos encontramos. Una bolsa con el software manual del usuario y algunos terminales de ojete para las conexiones. Aquí entro. Aquí tenemos el equipo. Es un poco pesado. Además nos viene con un cable de comunicaciones para comunicar directamente con el ordenador y con un cable descensado de tensión. Este se utiliza para medir la tensión directamente de las baterías sin que pase la corriente. Para así tener una medida mejor de la tensión. Apartamos la caja, los cables, el software y lo vamos a abrir el equipo. Viene muy bien protegido con los dos laterales, con las espumas, con la misma forma del equipo. Las retiramos y nos encontramos que el equipo está envuelto en una bolsa. Aquí tenéis el regulador MPPT de 3 kW. Realmente los 3 kW los daría o los gestionaría cuando está trabajando a 48 voltios. Si la instalación de baterías es de 24 serían 1600 vatios y si es de 12 voltios serían 800 vatios porque realmente lo que el regulador da son 60 amperios. unidos enneles para un brasa. Esasetasivalulares, Unidos de 2.000 rejuntos y si en las cajasérie las superficies. Unidos de 2,000 vatios y si ehs aparecen ricas en su 40mm. Unidos de la